Todo Velázquez les da la bienvenida a Contacto Deportivo. Siempre es muy agradable saludarles. Ya arrancó la serie mundial. Y la serie mundial nos ha dejado a los Nationals tumbando en casa a los Astros. Y ese es ya el primer zarpazo de un equipo que sigue haciendo noticia y noticia de la buena. Y que sumó, desde que perdió con los Dodgers, ya tres y cuatro, siete, ocho victorias consecutivas en serie por división, en serie por campeonato de la Liga Nacional y ahora en su primera serie mundial. Pero nos vamos a ocupar esencialmente, y yo lo lamento de verdad, pero le decía José Pablo de la necesidad de mencionar esto por los efectos que han tenido acciones detestables. Una la niegan, por ejemplo, porque ahí involucramos un equipo de primera división. Ha sido reportado porque se lanzó una lata encima al señor Jerónimo Coca en el partido que perdió a Chuapa, por cierto, 0-2 con Zacachispas. Y Zacachispas es el sólido líder que va a defender ese liderato precisamente en la jornada entresemana, la jornada 16 para los equipos del B, porque en el A hay menos partidos por la salida de Chantra por descenso. Entonces, hay dos partidos de suspensión, el de hoy de Chuapa, recibiendo a Carchá, que es el horario en que está circulando para todos ustedes este video y estas palabras, y luego el de cierre de la fase de clasificación. Están en todo su derecho los directivos de meter, en este caso, una apelación. Dicen que es mentira lo que ahí se dijo, que los árboles entraron bien y salieron bien, y están en todo su derecho. El derecho de petición nos asiste absolutamente a todos. Lo que cuesta muchas veces es que uno acepte que pasó algo irregular, que haya pasado, y yo lo acepte, o que me equivoqué, y yo dije, por ejemplo, más de una palabra, y alguien me diga, mire, no es así, hay que ser, y cuesta, ¿verdad? Pero lo de Liga Nacional es tremendo. La destrucción de butacas, etcétera, pero para mí lo que hizo gente en un mínimo número, no solo no llegaron ni a 700 con boleto pagado al estadio pensativo para el juego de Antigua y Estapa, sino que dos, o un poquito más. Pero según el árbitro Sergio Amandio, Reina Moller, dice que se escucharon dos gritos racistas del sector general norte del pensativo, y gente ahí, pues, la de Antigua, porque normalmente no se deja ingresar, alguna excepción habrá ocurrido en el camino, pero ahora viene Antigua, que no le quedó, pero ni para los hidratantes, a la directiva de la poca gente que llegó, y estas personas que le gritaron cualquier cosa por el color de su piel a Kervin García, el número 6 de Estapa, como antes le ocurrió, y platicamos con él, por ejemplo, con Marvin Ávila, fue uno de los tantos afectados en ese sentido, porque alguien cree que la piel hace diferencia, además del tono o del color. Hay otros que creen que por la altura, etcétera. Bueno, quienes todavía están así, en una especie de edad paleolítica, están muy mal, están muy mal. Y ahora, seguramente, que no va a haber ninguno de esas personas que le gritaron, que le van con el ingeniero García o sus directivos, a decirle, mire, ingeniero, disculpe, ahí le traigo mil quetzales, y le voy a ayudar para pagar los 30 mil que salen de multa, que ese sí es una sanción, aunque eso no tiene precio, realmente, lo que tendría que venir de una sanción por ese tipo de actitudes. Y dos, o un cachito más, ensucian a la mayoría. Y me extraña, sobre todo, de la gran cantidad de aficionados con los que he tratado de antigua, que no están en esa tendencia. Pero siempre hay un pelo de la sopa, como se dice, y ahí salió en una forma terrible. Y lo otro, pues, ya tendrá su repercusión esta noche, en el video precedente, se les publicó el comunicado oficial de comunicaciones, que como que ya intuía que podía pasar algo de eso. Y efectivamente la directiva dijo, no con público, pero ahora el organismo disciplinario, en base a lo que reportó el árbitro Walter López y el comisionario Edgar Rolando Álvarez Chávez, de el detalle de las situaciones y los incidentes, es 15 mil más 10 más 20. Si uno dice, bueno, si el dueño de comunicaciones es un empresario que tiene tanto dinero, esa cantidad no pasa absolutamente nada, aunque va a crecer cuando la CAG, diga, mire señores de comunicaciones, pues, se destruyeron tantas butacas, están inservibles, tantas otras, aunque les hayan arrancado el cuajo, ya es otra cuestión volverlas a instalar, etcétera, pero hay unas que están absolutamente destruidas, o de donde uno se sienta, o de respaldar, de esas que son, repito, españolas, de una empresa española, que ganó el concurso para colocarlas. Entonces, dos partidos, comunicaciones, que, fíjese, comunicaciones ha venido haciendo un esfuerzo de mercadeo interesante, para que con dos por uno, que para con precios bajos, etcétera, la gente le regrese, y ya no sean aquellos 157 o 57, la verdad que es una cosa bárbara, en cuanto a no acompañamiento del equipo. Y cuando más se presentó la gente, que ahí sí también, repito, lo que ya escucharon, con otras palabras, pero siendo lo mismo, que la gente de comunicaciones no previó, la magnitud de la convocatoria, y que esa demanda de presencia de público, superara por mucho la oferta, de 6,500 boletos, que por dos, porque hay una parte de la de palco, que ahí sí era individual, pero las otras tres tribunas preferencia general, era con ese efecto del dos por uno. Y entonces, quien tengo enfrente en cámara, fue un testigo más cercano, junto a Diego Andrés, porque ellos estuvieron ahí, y llegó un momento, en que me contaba José Pablo, que los pasaron, porque ya no se podía ir de otra manera, de palco hacia tribuna, y hay gente del otro sector, molestísima, de por qué se estaba haciendo, como le dicen, un trato, digamos, especial o preferencial, pero, ojalá que esto no se vuelva a repetir, y la gente de comunicaciones, tiene, encabezado por Juancho García Taracena, la posibilidad, como ya lo comenzó a hacer municipal, de que esas personas, que no deben estar en un escenario de deporte, no puedan ingresar a donde juegue comunicaciones, es no de quebrarse la cabeza, hay ahora que la tecnología, si ustedes, yo pudiera tener la cámara, y mostrarles a José Pablo, como está ahí enfrente, prendido de su celular, y solo controlando que el audio esté bien, y los ángulos de la cámara, pues se harán cuenta, que con la tecnología, se puede hacer un montón de cosas, incluso José Pablo, esa es una idea de él, y se las traslado, de que en base al DPI, puede entrar José Pablo Armas Martínez, y no Gustavo Adolfo Velázquez, como que soy José Pablo, así de sencillo, hay máquinas de identificación facial, por eso, parte del castigo, dice, que si se identifica a las personas, no se les permita durante dos años, el ingreso a los escenarios, para mí, tiene que ser de por vida, porque el efecto de, fíjense, primero, sale, lo de, haber saltado, dos reporta el árbitro, y que hubo que parar, el juego, el clásico, porque dos saltaron al terreno, y eso, superando las bajas, que son altas, realmente, o sea, que cuando alguien se descontrola, aunque se pueda cortar, porque está el reizo, que es ese alambre, que es, digamos, de intimidante, pues se olvidan de eso, o no sienten el dolor, no sé, pero llega, o tienen alguna otra cosa, ahí, realmente, porque, lo normal sería, que cualquiera, se quedara corto, en cuanto, a continuar, con esa tendencia, entonces, un fin de semana, con, rasgos, como que fuéramos, de, de otro planeta, como fuéramos marcianos, algunos, no todos, pero que definitivamente, han marcado, primera división, y liga nacional, y está bien, que se reporte, no hay que hacerse, los locos, ante nada, sino que hay que reportar, las cosas, para hacer la lucha, para que eso, se vaya comprimiendo, y quizás, desapareciendo, eso es, muy importante, y cerramos, diciéndoles, que, hay jornada también, de Champions, ganó, con apuro, el Real Madrid, hubo, goleadas, ahí, recetadas, por el PSG, de visita, con 0-5, y triplete, de Kylian Mbappé, y su, triplete, también, Raheem Osterly, en la goleada de 5-1, que le recetó, el equipo del Manchester City, de la Atalanta, está de pésame Tomaso, porque, Tomaso habla linduras, de la Atalanta, pero como que la Atalanta, es solo doméstico, donde anda bien, y a nivel internacional, va, tres jugados, tres perdidos, así, que es un drama, absolutamente, para el equipo de Jampiero Gasperini, y no se pierdan, el siguiente video, y dos, tres más, porque, de acá, justamente, de producir, estas palabras, para ustedes, nos movilizamos, con la unidad, de Top One, en este caso, la unidad, de contacto deportivo, hacia San Arate, para cubrirles, de la mejor manera, color, y todo lo que ustedes, quieran ver, de el duelo, celeste, San Arate, contra Pecho, amarillo, en el caso de Guastatoya, y no se olviden, que ahí les va a aparecer, también, todo el seguimiento, de la siguiente etapa, de la vuelta, etcétera, así que, continuamos. ¡Gracias!